¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 8 de junio y estamos celebrando en la iglesia al Inmaculado Corazón de María. Después del Sagrado Corazón de Jesús, ahora el Inmaculado Corazón de María. Ese que ella misma nos pedía que le consagráramos el mundo entero. Ese corazón inmaculado, tierno, pero fuerte también. Ese corazón que también nos quiere abrazar, que nos quiere contener. Allí vamos hoy a reflexionar sobre este corazón de María. El Evangelio que vamos a reflexionar es tomado de San Lucas capítulo 2, versículos 41 al 51. Dice, Sus padres iban todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Creyendo que estaría en la caravana y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando, llenos de angustia. Él les dijo, ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Voy a leer el siguiente versículo que me parece muy importante también. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy es 8 y el único versículo que termina en 8 es el 48. Dice, Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando, llenos de angustia. Bueno, pues les cuento. Me resulta hoy inevitable hablar de un tema que para mí ahorita es crucial. Estoy preparando exámenes para la universidad y tengo una clase que se llama la sabiduría y Jesús. Y este pasaje que acabamos de escuchar es uno de los pasajes más interesantes al respecto de la sabiduría. Normalmente lo interpretamos de modo literal, es decir, como un acontecimiento, digamoslo así, prácticamente histórico y que realmente los más sorprendidos, más que María, nosotros quedamos sorprendidos de cómo es posible que Jesús haya sido, digamoslo así, como descuidado por sus padres, más por María, cómo es posible, ¿no? Pero quizá hay una lectura muy interesante que es la que estoy ahorita realizando porque, como te digo, tengo que presentar este examen y me ha llamado profundamente la atención. La lectura que se hace es una lectura más bien simbólica. Es un Jesús que se queda en el templo. Como él lo dice, ¿no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Es en la casa del padre donde se queda Jesús. Bien, y resulta que María y José comienzan a buscarlo por todas partes. Lo buscan en la caravana, después lo buscan en Jerusalén, durante tres días una búsqueda infructuosa, al cabo de esos tres días lo encuentran en el templo y quedan sorprendidos de que esté allí. Y de hecho, a la respuesta que él les da, dice que ellos ni siquiera entendieron su respuesta. Hay una típica actitud en los libros sapienciales del Antiguo Testamento que es la búsqueda de la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? Si quieres leerte el capítulo 28 del libro de Job, es el perfecto ejemplo de esto, porque es el ser humano buscando la sabiduría. ¿Dónde la puedo encontrar? La busca, digámoslo, en las minas, la busca en los mares, la busca en la naturaleza, pero no la encuentra. Y solamente la va a terminar encontrando en Dios. Solamente en Dios se encuentra la sabiduría. Entonces, fíjate que, qué curioso, fueron al templo María y José, pero el último lugar donde van a ir a buscarlo es al templo. Digámoslo, es como si nos quisieran estar mostrando, San Lucas nos quiere mostrar esa búsqueda desesperada por la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? Es la misma búsqueda que nos habla San Agustín, esta que le preguntó a los cielos, ¿dónde puedo encontrar a Dios? ¿Dónde puedo encontrar? Le pregunta a las aves, le pregunta a los peces del mar. Es esta inquietud, esta inquietud, ¿dónde encontrar la fuente de la sabiduría? Y nos dice aquí que el niño de 12 años, un niño, así es como se nos presenta también la sabiduría en el libro de Proverbios, como un niño que juega con el mundo, que juega con la esfera del mundo, que se divierte, es un niño. Este niño se encuentra en medio de los sabios, escuchándolos, haciendo preguntas, pero no solamente eso, dice que todos quedaban sorprendidos, estupefactos de sus respuestas. Es decir, no solamente es aquel que es un niño atento, sino que es un niño que sabe dar respuestas, que tiene el espíritu de sabiduría, como nos lo muestra el libro de Daniel, que Daniel, cuando se llena de la sabiduría, tiene la capacidad de dar respuestas a los enigmas, como en el caso de la historia de Susana, ¿te acuerdas? Bien. Y entonces la sabiduría en el Antiguo Testamento es aquella que puede dar respuestas a los sabios, que puede resolver los enigmas, nos dice el libro de la sabiduría. Y entonces es un paralelo, es un paralelo muy interesante ver al ser humano buscando desesperadamente la sabiduría y hasta nos dice aquí el versículo 48, con angustia te he buscado. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué no te has mostrado antes? Como que le reclama María a Jesús. Y Jesús, con una seguridad, es que Jesús está poseído del espíritu de sabiduría, la tiene toda. Y le contesta, ¿es que acaso no sabías que me tenías que encontrar aquí? Este es mi lugar. Y los libros de la sabiduría, todos nos insisten que la sabiduría se encuentra en Dios, en el temor de Dios. Solamente allí, a las puertas del templo, en Dios se puede encontrar la sabiduría. Es precioso. Entonces, digamos, como que nos muestra ese dilema humano de no entender el sentido de la vida en María y en José y solamente lo encuentran cuando se encuentran a Jesús en el templo con esa sabiduría. Y nos dice el texto al final que María conservaba todas estas cosas cuidadosamente en su corazón. Fíjate que esa expresión nos dice que seguramente María no entendía del todo lo que sucedía. para ella muchas cosas significaban un misterio, pero las metía en el corazón. Como nos dice San Agustín, rumiaba aquello que recibía. No simplemente como que venía una experiencia y la pasamos. Es una tentación que nosotros hoy tenemos con las nuevas tecnologías y el nuevo entretenimiento que todo es tan fugaz como que nos llega algo pero inmediatamente lo botamos y llega otra cosa y nos entretiene un instante y lo botamos. María, por el contrario, conservaba todas estas cosas en su corazón. Eran conocimientos estables, fuertes, seguros. Y termino diciendo lo siguiente, mira que de todas maneras a pesar de que Jesucristo aquí se muestra como la figura de la sabiduría encarnada como un niño que juega, que resuelve enigmas, nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Pero vuelve y retoma esta palabrita. Aquí San Lucas nos quiere poner la lupa en esa palabra. Crecía en sabiduría. Es decir, a pesar de que ya muestra estos destellos de gloria, aún hace falta por crecer. Y el Jesucristo que nosotros nos vamos a encontrar es el Espíritu, es el Jesús que está completamente poseído del Espíritu de Dios. Evidentemente Jesús es Dios, pero vive un crecimiento gradual como cualquier otro ser humano. A pesar de ser Dios, vive nuestra misma condición humana de crecimiento. No se las había todas desde el principio. Va creciendo. Él se hace pequeño. Acuérdate que compartió con nosotros toda la condición humana, menos en el pecado. Eso es lo único que no compartió con nosotros, el pecado. Entonces, mis queridos, pues bueno, aquí tenemos una imagen preciosa de Jesús. Pidamos tener este Espíritu de María que busca a su Hijo, que lo busca en el templo, que guarda todas las cosas en el corazón, que las medita, que no las bota rápidamente como lo solemos hacer nosotros ahora, sino que conserva y medita, que crece en la sabiduría, que este inmaculado corazón de María limpio, limpio de pecado, limpio de basura y maldad y perversidades, imágenes torpes, nos ayude a crecer. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.